Tal y como lo hizo el pasado lunes en el TEC, la afición rayada nuevamente manifestó el cariño que le tiene a su equipo, pero ahora en una firma de autógrafos. Cientos de aficionados formaron largas filas sin importar cuánto tiempo tuvieron que esperar para estar cerca de Humberto Suazo, William Paredes y José María Basanta, con quienes pudieron tomarse la foto y llevarse la firma en sus playeras. A las 5 de la tarde. Ahorita, entonces ya hiciste dos horas y media de desfila. Más o menos. ¿Valió la pena? Sí, claro. Desde las 5 estamos aquí. ¿Se salieron del trabajo para venirse a la firma? Es que salimos a las 5 y estamos aquí cerca y de volar venimos para acá. ¿Tidieron permiso del jefe para salirse en tramo? No. Gesto que fue agradecido por el líder de la saga del actual campeón de México. Sí, sí, obviamente que es muy importante brindarle este tiempo también a ellos para que vengan a compartir unos momentos con nosotros. Así que linda la convivencia. Sobre el tema que iniciaron el ingeniero Alejandro Rodríguez y Luis Miguel Salvador, ¿de quién es el favorito para ganar la edición 93 del Clásico Regio? Pero Chema respondió así. Siempre lo dije, una situación de un partido en el inicio te puede cambiar totalmente todo, entonces favorito no encuentro, ellos están muy bien. Se armó muy bien el equipo, con un técnico muy capaz, muy ordenado, entonces están teniendo resultados y ojalá que sea un partido digno y lindo para la gente y para nosotros. Pero ¿qué dice la afición al Biazul? ¿Es Rayados favorito o no para el próximo duelo fraternal? No somos favoritos, pero vamos a ganar, porque Tigres también viene jugando bien, pero Rayados trae mejor equipo. Juego jugando también, pero pues está en casa y va a estar muy apretado, pero vamos a ganar como quiera. Yo calculo un 2-0 o un 2-1, si acaso tiene suerte Tigres. ¿Goles de quién? Dos de, no, yo creo que suazo y de negris. No puede faltar. ¿Tu marcador? También 2-1, uno de chupeta y de negris. En la cámara, Layo Jiménez, Héctor Tello, Azteca Deportes.